Las 10 con 12 minutos, bueno, qué linda mañana, lo recibimos al contador Martín Campana. ¿Cómo ando Martín? Muy bien, ¿usted? Trayendo muy buenas noticias. Por supuesto. La gente me dice, ¿cuándo nos va a hablar de que está mejorando la cosa? Que hay que invertir, que hay que gastar, que... Y cuando mejores, yo soy un simple mensajero. Ahora hay que gastar. Total, tenés la plata. Va a aparecer el billete de 2.000 pesos. Y hagan el de 20.000. No, dice, llega el nuevo billete de 2.000, la Casa de la Moneda ya tiene una fecha tentativa para entregarle al Banco Central los futuros billetes de mayor denominación. No sé, ya cuando aparezcan... Y los de 1.000 los estamos importando, escúcheme, fabricamos billetes de 1.000 en tres continentes. La última compra fue a París. Bueno. O sea, estamos en Europa, somos... La producción de la primera tanda de estos billetes de 2.000, que contendrá en ambos lados un homenaje a la salud pública nacional, será realizada íntegramente por Casa de la Moneda. Pero, este aquí, que la segunda tanda, que va a brindar homenaje a los doctores Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, está pautada para ser entregada al Banco Central entre septiembre de este año y abril de 2024. O sea, la van a entregar a un presidente y al otro presidente. Cuando lleguen... 2.000, pero diría que no van a venir. Sí, lo van más, al ritmo que viene esto. Bueno, pero esto va a estar a cargo de la Casa de la Moneda. Su fabricación se va a realizar en Brasil, España y China. Y luego serán enviados al país. Bueno, ¿vio? Fabricamos billetes en tres continentes. Por eso. La subcontratación parcial para los procesos de impresión de esta última serie de billetes de 2.000 estará a cargo de la Casa de la Moneda de Brasil y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. En tanto, el acuerdo con la entidad del país asiático es con China, Banknote, Printing and Minting Corporation. ¿Qué nombre, no? ¿Qué nombre? Las fuentes afirmaron que en este caso la subcontratación obedece a cuestiones de tiempo, ya que la entidad está trabajando de forma completa para llegar a cumplir con todos los contratos, tanto con el Estado como con empresas del sector privado. Pero si se soluciona, digamos, la sobrecapacidad tiene una solución simple. Usted le agrega dos o tres ceros más a eso y se soluciona. O sea, si en vez de hacer el de 2.000, hace el de 200.000, está más peor. O sea, usted tiene que hacer un décimo de la cantidad de billetes que está haciendo. El resto es... Ahora, yo... Me cuesta pensar, digo, ¿cuál es el punto de hacer esto? ¿Cuál es el punto de emitir un billete de 2.000? ¿Cuál es el punto de seguir emitiendo billetes de 1.000? ¿Cuál es el punto de decir, che, la verdad, la inflación es del 110? O sea, si usted anualiza, escúcheme, ¿sabe cuánto le da anualizado el último registro? Ah, recuerde que le habíamos dicho, por encima de 7 dio 7, 7. Cuando usted lo anualiza, le da casi un 150 de inflación anualizado. Obviamente, anualizar un solo registro es... Pero cuando ves los datos de la inflación de alta frecuencia, sería los que van calculando inflación con las ventas online. Cuando vas viendo el proceso ese que se está desarrollando, estás encima del 8 ya. O sea, tuviste 7, 7 y probablemente te vayas encima del 8 ahora en abril. Y es una situación que es compleja. Y sobre todo decir, che, no podemos vivir en dos países distintos. En Argentina y en Narnia. Porque decir, che, festejar que estamos sacando un billete de 2.000 y tenés 110, 120, vas a tener casi con seguridad un 150 de inflación o más. Y festejar que sacaste un billete de 2.000, cuando el billete de 2.000 sirve para 5 dólares. O menos. Menos. 4.90, 4.80. Sí, y cuando salga... O sea, che, loco... No, 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 no tiene sentido, y no tiene sentido gastar el dinero. Porque es gerario público. O sea, para hacerlo no es que viene alguien, viene el brasilero o viene la Casa de la Moneda y decís, listo, no salió nada, tómese los regalos. Ah, pero aparte no... Hay que poner dinero para hacer dinero. Entonces, hay que ser más eficientes, ser más concienzudos, ir para adelante, como tantas cosas. Pero esto me parece una burrada, nos falta respeto. Nos falta el respeto a la inteligencia de todos los argentinos. Porque el gran argumento por el cual no se van a emitir billetes de 5.000 o 10.000 pesos es que el gobierno no quiere que los argentinos nos demos cuenta que hay inflación. Como si pasara por la emisión de un billete. Claro, porque somos todos ciegos, sordos y mudos. Y no vemos lo que sucede, no sentimos ni ni hablamos. O sea, pasa por ahí. O sea, es cuestión de que vos te arrimes a una góndola, de que quieras comprar algo, de que quieras moverte, contratar un servicio, hacer algo puntual para que te des cuenta de lo que está pasando. Hace falta que vayas al supermercado con una semana de diferencia para darte cuenta de lo que está pasando. Y si seguimos así, vamos a terminar donde en un día para el otro te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Lo que está pasando es que ese exceso de peso, esa falta de financiamiento, ese gasto excesivo del Estado, se traduce en inflación. Por una emisión desmedida, completa, hecha por el Estado de algo que viene pasando desde hace años y sobre todo en los últimos cuatro años en una velocidad increíble, que el resultado es este. El resultado es el que vemos y el que vamos a seguir viendo porque no tenés una forma de frenar esto. ¿Ok? O sea, ese es el punto. No tenés una forma de frenar. Nos metimos en un túnel en donde es complejo visualizar la salida. Más allá de que tenés unas PASO ahora en dos o tres meses. Yo creo que nadie está viendo a las PASO hoy. Hoy no ves allá. En octubre se vota y en diciembre cambia el gobierno. En diciembre a mí me parece que me falta una vida. Pero me suena a mí, ¿no? Y a lo mejor es algo que es muy... Digamos, es como que lo vamos sintiendo todos, pero... Lo que me sucede es que... Che, ¿cómo haces para llegar a diciembre sin un mango y sin confianza? Está muy complicado. Está muy complicado. Y sobre todo está muy complicado para el que venga. Entonces va a decir, che, no, viene y cambia, sale la luz. No sale la luz. Primero que va a venir, no va a ser un rey sol que nos va a iluminar y nos va a dejar todo listo y perfecto. No existe eso. Pero segundo es, ¿cómo agarra este barco? O sea, una balsa entre madera y un pedazo de poste con una sábana que hace, digamos, así como viene quedando, digamos, nuestras arcas estatales, por decirlo de alguna manera. Pero en ese contexto es decir, che, ¿cómo vamos llegando? ¿De qué forma? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo vemos nosotros, nosotros los ciudadanos, los que vivimos acá? ¿Cómo vemos lo que está pasando? ¿Cómo vemos hacia...? O sea, che, si alguno ve un faro, estaría buenísimo. Que Argentina tiene un potencial, no me cabe ninguna duda. Argentina tiene un potencial de la hostia. Ahora, el punto está que no nos podemos quedar que tenemos un potencial. Que vamos a hacer qué. O sea, tenemos que actuar en consecuencia para que eso suceda. Estamos llamados al éxito. Sí, sí. Hace el 45 que escuchamos eso. Entonces, que estamos condenados al éxito, eso... Más allá de que no es una condena al éxito, sino estamos condenados a fracasar si seguimos así. Porque uno, en la vida como en todo, tenés que ir buscando o ir transitando una calle que te lleve hacia donde vos querés ir. O sea, si vos no sabés dónde querés ir, es el primer punto, la primera situación. O sea, que siempre lo hablamos. O sea, el caso tuyo, digamos, tu grupo radial o tu situación o tu nombre, tu apellido. No sé, creo de un día a la mañana. Fuiste transitando un proceso que a veces lindo, a veces feo, a veces horrible y a veces hermoso. Pero siempre quisiste llegar a un lugar y llegaste. Entonces, por ahí pasa. ¿Dónde quieres llegar a Argentina? ¿Qué quieres ser Argentina? Bueno, nosotros queremos ser potencia mundial. Olvídense. Planteémonos cosas que sean más sensatas para después ir escalando y siguiendo. Pero ese proceso es el que se tiene que dar. Tenemos que ir caminando y transitando. ¿Hacia dónde? Y ese es el punto hoy que creo que es la situación, el meollo del asunto. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque hacia dónde vamos lo que estamos haciendo es lo siguiente. Se lo resumo. Compramos dólares a 300 pesos a alguien que vende soja, le paga 300 pesos el Estado. Banco Central, el Tesoro, el Ministerio de Economía. No importa el organismo. El punto es ese. Y los vende a 215 al tipo de cambio oficial. ¿Qué clase de negocio estás haciendo? ¿Dónde querés ir? Porque estás dilapidando capital en pos de. O sea, estás comprándote inflación futura en pos de qué. Hace dos meses el Tesoro anunció con bombos y platillos que recompraba títulos, bonos argentinos con una paridad del 33 al 35%. Ayer, el Fondo de Garantía Solidaria los vendió al 23 de paridad. O sea, del total de lo que compramos y lo que vendimos perdimos un 10%. Si, digamos, si compraste 2 mil millones de dólares en bonos, perdiste 200 millones de dólares. Y 200 millones de dólares, si ustedes lo tienen, yo nunca tuve la suerte de ver eso y creo que ninguno de los mortales hemos visto eso. Pero es decir, un montonazo de plata toda junta que puede hacer un montonazo de cosas. El punto es, ¿a dónde queremos llegar? Y una vez que me cuenten dónde queremos llegar, es decir, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y ahí escucho. Y no voy a tener respuesta de ninguna de las dos, porque Argentina no tiene ni idea de dónde va, ni idea. No tiene horizonte. Y lo segundo, que las soluciones que estamos tomando, que no son, digamos, los paliativos que estamos tomando, los toma un fundido. Está dilapidando lo último que te queda. Entonces, si vos me preguntás, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Dónde va? No lo sé. ¿Cuántos son hoy las reservas del Banco Central? Ve tú a saber, básicamente, pero deben rondar los más o menos menos 3 mil reservas líquidas netas. Menos 3 mil millones de dólares. La industria. Falta guita o sobra gente, como dijo un amigo. Se dio la cuenta de un asado y cuando le dieron el resultado dice, falta gente. Claro. Le da falta la cuenta. La industria más importante del mes de marzo en la Argentina fue la industria del piquete. 700 piquetes se realizaron. O sea, eso marca un poco la realidad que estamos atravesando con un... ¿Y lo hacen gratis? No, cobran. Por eso te digo que... Déjenle pagar. No hay más piquete. Es fácil. Digamos, uno responde al incentivo correcto. Es que trabajan de eso. Porque le pagan. Dejen de pagarle y se va a hacer otra cosa. O sea, todos somos seres humanos y todos respondemos básicamente a los mismos instintos. Algunos son personas excesivamente capaces y los más o tipos que son súper dotados, ¿no? O sea, personas que son... Pero fuera de eso, responde al mismo estímulo. El mismo estímulo. Lo responde de otra calidad. Pero el mismo estímulo. O sea, ¿qué motiva a alguien a ir a cortar una calle? ¿Reclamar qué? No, no saben qué reclamar. ¿Pedir qué? Nada, te pagan por ir. Pero vamos a suponer que lo hagas. Ahora, ¿cuántas veces vas a ir a cortar una calle si no tenés un incentivo para eso? ¿Cuántas? Una. Do. ¿Vas a ir diez? Sos muy porfiado. ¿Vas a lograr que todos vayan diez veces a cortar una calle? No lo conseguís. Entonces, fíjese, llévelo acá. Hace un tiempo, creo que son quince días, que los maestros provinciales reclamaban, hicieron una movilización, ¿está? Reclamaban en pos de qué? De conseguir una mejora salarial, que se ve que no la consiguen por los carriles, digamos, lógicos de negociación. Entonces se asiste al paro y se asiste, digamos, a que la gente vea y apoye ese reclamo. Lo hicieron una vez y después siguieron su trabajo porque tienen que seguir trabajando. Entonces, digamos, cuando vos tenés que seguir laburando, excepto que labures de eso, no va a pasar. Entonces vos decís, che, el negocio es el piquete. ¿Por qué cobran? Si dejan de cobrar, dejan de piquetear. O piquetean para extorsionar y recibir algo a cambio. Pueden hacerlo una, dos, diez veces, a la quinceava vez, no lo hacen más. Excepto que sean excesivamente porfiados, que pueda haberlo. Pero la cuestión es que vos respondés al mismo incentivo. A ver, todos trabajamos, muchos tenemos suerte de hacer lo que nos apasiona. Pero más allá de lo que es la pasión, lo hacés para ganar dinero. Un cazador cuando salía a cazar, salía para comer. Y capaz que le gustaba también correr la presa, le gustaba todo ese arte, que es básicamente lo que te puede llegar a gustar a vos o a mí en el laburo que hacemos. Pero básicamente es responder ese incentivo. Es decir, che, loco, la verdad me gusta lo que hago, pero me pagan. O sea, recibo un dinero o por lo menos trato de alcanzarlo. Si uno trabaja en relación de dependencia o si uno es autónomo empresario. Pero básicamente el estímulo es el mismo. O sea, es laburar para tener una mejor calidad de vida, para comer bien, para pasarla bien, para poder querer abrir a tus hijos, a tu familia. Disfrutar, salir, ir a tomar algo, comer algo, tomarse un rico café en su bar. Lo que sea. Ese es el punto. Si no, ¿para qué laburamos? Porque nos da placer, y sí, también me da placer a lo mejor plantar un árbol en mi casa y en vez de laburar, plantar un árbol en mi casa. ¿Por qué voy a laburar? Y porque aparte me pagan, o por lo menos trato de ganar dinero haciendo eso. Entonces el tema de los piquetes es igual. Y el tema de los incentivos que ha acarreado esto han ido siempre hacia el mismo lugar, que son lugares donde no deberíamos ir. O sea, vos no podés pagar por no trabajar, no podés pagar por no... Podés asistir momentáneamente a una situación. Pero, a ver, vamos a suponer que sentido común, lógico y liso. Viene el invierno, hace menos 10 grados, y yo le regalo el gas. ¿Qué hace? Usted, como lo que hace cualquier mortal. Le doy la estufa al mango y estoy de día dentro de mi casa calentito porque afuera hace menos 10 grados. Ahora, si yo le cobro el gas, lo que debe valer, y un poco más, y a usted le representa entre un 15 y un 20% del total de dinero que le va a ingresar al mes, no le digo que se va a morir de frío, pero no le va a dar tan fuerte, no lo va a comprometer tanto, y va a abrigarse más para pasarla. ¿Por qué? Y porque le cuesta. Entonces, lo que no te cuesta pasa por ahí. Y el incentivo está en el lado incorrecto siempre en este país. Y es lo que venimos viendo hace años, es poner el incentivo en el lado incorrecto. Porque a lo que le va bien, le va bárbaro, son los que se esfuerzan, los países que toman, que básicamente entienden que hay un proceso de gestación, que hay una situación. Y por ahí pasa el punto. Y lo ves mucho acá, se ve mucho en lo que va a venir con los procesos educativos. O sea, salió una nota ayer en, lo puedo decir, en el diario Clarín, en donde básicamente se resumían los datos, los últimos datos que se tienen del 2019, en lo que son cuestiones de comprensión lectora en general. Entonces, cuando vos ves los niveles, estratos sociales bajos en Argentina, escuche bien. El 60% de los chicos que leen no entienden lo que leen. No lo digo yo, lo dice la Unesco. El 60% de los chicos que viven en hogares que no satisfacen, o sea, hogares bajos que no satisfacen las necesidades por completo, el 60% no comprenden lo que leen. Tenemos un problema. Ahora, el 46% de los chicos, el 46% de los chicos que viven en hogares de ingresos medios y altos, y existen tanto escuelas públicas o privadas, ingresos medios altos y escuelas públicas o privadas, el 46% no entienden lo que leen. Sáquelo quizás de esta ciudad. Sáquelo del contexto. Sáquemoslo del contexto. El 46% de los chicos en general, el 50% de los chicos no entienden lo que leen. Hoy tenemos un problema porque no sabemos dónde vamos, pero mañana tenemos otro grande porque no solamente no sabemos dónde vamos, sino que la calidad, la calidad de cabezas que tenemos para que esto fluya está complicada. Entonces, ese es el punto. ¿A dónde vas? ¿A dónde querés ir? Planifiquemos por qué no pasa de la mañana a la noche. Creo que me fui por un lado más filosófico, ¿no? No, seguro. Pero es por ahí. Bueno, pero a ver, el fondo... Usted me dice, ¿cuándo me va a traer noticias positivas? Hay miles de noticias positivas. El fondo es todo esto. Pero no es lo que está pasando hoy. Todo viene en un problema económico, pero el origen es un problema cultural, un problema educativo. Total y absolutamente. Un problema de principios, de principios y de finales. Principios no sabés qué es lo que das, qué es lo que haces, y final no sabés dónde querés ir. Si no sabés dónde querés ir, ¿a dónde vas? Hemos perdido los valores también. Ese es el otro tema. Sí, está ok. Bueno, ¿qué hacemos con la escalada del dólar? Porque es un gobierno débil y, bueno, cualquier run-run realmente hacen que los valores de la manera norteamericana se disparen. ¿Cuánto subió el dólar desde el principio de año hasta ahora? Ah, eso sabe usted. No, cuénteme usted, porcentualmente, estímelo, más o menos. Usted ve todo este lío, digo. Porcentualmente. Tire, tire, normal, porque es la apreciación lo que va. ¿Por qué está una cuestión de apreciación? Eso, 60%. 25. 25%. ¿Sabe cuánto fue la inflación desde el principio de año hasta ahora? 25%. Está bien. El dólar es como cualquier otro bien. Es decir, no es que el dólar sube, el peso se deprecia. Se deprecia. Entonces, la cuestión es a qué velocidad se deprecia contra qué bien y sucede. El dólar es algo que, pum, nos salta a la cara cuando pasa. Pero, básicamente, lo que hizo el dólar fue ir a copiar la inflación. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo el gobierno en consonancia? Es, básicamente, reventar títulos en dólares para bajar paridades para que el MEP, o sea, lo que hace, básicamente, es bajar el dólar MEP, que es lo que se denomina, ¿no? Que es un dólar donde usted pueda acceder sobre el mercado electrónico de cambios. Y ayer, por ejemplo, los bonos cayeron entre 11 y 12. Un bono que es el G de 30 cayó un 12% al cierre del día. O sea, una manipulación total, bruta y absurda del mercado que en otro país le comunico, va preso. En una semana, la divisa paralela escaló 28 pesos en la Argentina. Bueno. En una semana. Pero eso es nominal. Ahora, calcule porcentual. Porque usted puede decir, la leche me subió 10. Sí, pero ese 10, ¿cuánto representa con respecto al precio que tenía? Entonces, esa es la variación que hay en el nivel de precio en general. O puede ser, qué sé yo, lo que se da el IPC, el índice de precios del consumidor. Entonces, usted encuentra bienes que suben por debajo y bienes que suben más. Y eso le da un promedio. El índice de precios es un promedio de los bienes y servicios que se miden, básicamente. El gobierno acelera la emisión de bonos para curir el déficit y la deuda, llevó un récord en el mes de marzo. Y presionados por la alta inflación, los salarios registrados se ubicaron en el nivel más bajo desde el año 2007. No son datos alentadores. Y usted me pide que yo les diga datos buenos, qué sé yo. Pero no sé por qué le impactó tanto que le pide que me dé... No, la gente quiere saber cómo hace para resguardar lo poco que tiene. Básicamente tiene que, por lo menos, ganar la inflación. Básicamente es eso. Hoy tenés una inflación, digamos, que la vas anualizando, no con un último registro, sino que la vas anualizando y tenés rondando el 110% de inflación. Entonces tenés que buscar cosas que te den más del 110% en pesos. Por ejemplo, un plazo fijo te da una tasa nominal. Si quiere, la semana que viene... No, no lo vamos a hacer. Pero en algún momento lo vamos a hacer y podemos calcular... Usted quiere venir, viene, ¿eh? Vengo solo acá y charlamos. No, lo que es tasas. Porque muchas veces nos pasa, ¿cuánto subió lo que ves ahí? ¿No? 28 pesos, 28 mangos. Pero ¿cuánto representa eso en qué? Entonces, es medio en porcentual y sobre todo calcular tasas. Tasa nominal, tasas efectivas. Creo que eso puede estar peor en el sentido de que un plazo fijo, por ejemplo, te da 78% de tasa. Pero esa es la tasa nominal. Depende cuántas veces vos la capitalices es lo que te va a dar una tasa efectiva. Lo mismo que en un crédito. Usted va a sacar un crédito y tiene una tasa nominal, un costo total financiero, una tasa efectiva y una tasa interna de retorno, básicamente, que es lo que ven un bono. Entonces, básicamente, todas las vueltitas que tiene. Bien, Martín, esperemos que todo vaya cambiando para mejor. Ojalá. Ojalá. Porque todos estamos en el mismo barco. En el mismo barco. Pero es este barquito. Y que el gobierno entienda que la agenda de la gente pasa por su necesidad y no por las candidaturas que están peleando. Pero, digamos, con la total, digamos, sensatez, quiero decirle que el lío en el que estamos es muy grande. Estamos en un lío muy grande. No es chico esto. Esto no es chiste. Arreglar esto no se arreglan dos patadas. Y si no estamos dispuestos a pasarla, como sociedad, va a doler. Y va a doler igual. O sea, el lío es muy grande.